Dolores, Dolores, hey, hey Ya se fue la Navidad, ya se fue, ay la Navidad El 24 fuimos a comer, el 31 todo se ha bailao' Ya se fue la Navidad, ya se fue, ay la Navidad Ya se fue, ay la Navidad El 24 fuimos a comer, el 31 todo se ha bailao' El 24 fuimos a comer, el 31 todo se ha bailao' Y el 24 ya es para tao' Junto con la familia, el 31 canta bailao' Ya se fue la Navidad Ya se fue, ay la Navidad Ya se fue, ay la Navidad El 24 todo se ha bailao' Cubana May 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 Ya se fue la Navidad, ya se fue ahí la Navidad, ya se fue ahí la Navidad, ya se fue ahí la Navidad, el veinticuatro todo se acabó ahí, 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 Hey, hey, Dolores, Dolores, uh, uh, Dolores, Dolores, hey, hey, Dolores, Dolores, uh, uh Ya se fue este triuno, pero llegaron los reyes Y a los niños chiquitos, que no te tiene, que no te tiene Ya se fue este triuno, pero llegaron los reyes Y a los niños chiquitos, que no te tiene, que no te tiene Ya se fue la Navidad Ya se fue la Navidad